Margarita Jaramillo Margarita Jaramillo Cosas en la vida difíciles de arreglar Como el hueco de margarita que no lo pude tapar Luis Bernardo Galeano, el paisano de Jardín Antioquia, papá Hoy está Margarita, ese hueco está muy grande, hombre Yo no soy capaz de taparlo Muy desesperada un día me llamó a mi Margarita Para ver si yo podía taparle una goterita Le dije con mucho gusto y hoy que no está su marido Yo le haré lo que me entiendo, ser pobre hombre no ha podido Me metí a su apartamento y ella muy emocionada Me mostraba todo el hueco por donde le botería va Yo le dije una amiguita, hay que ir directo al grano Y ese hueco no se tapa, ni uniendo a toda la mano Sé que hay cosas en la vida difíciles de arreglar Como el hueco de margarita que no lo pude tapar Sé que hay cosas en la vida difíciles de arreglar Como el hueco de margarita que no lo pude tapar Me metí a su apartamento y ella muy emocionada Me mostraba todo el hueco por donde le botería va Viendo ese hueco tan grande quise salir del enredo Me decía ensayé papito, aunque sea con el dedo Sé que hay cosas en la vida difíciles de arreglar Como el hueco de margarita que no lo pude tapar Sé que hay cosas en la vida difíciles de arreglar Como el hueco de margarita que no lo pude tapar